Y dime lo que hiciste mami, que estoy loco, loco, loco de remate Y dime lo que hiciste linda, pa' ponerme en esas clases ¡Arriba! Mis palabras son bonitas, toca Cristiana no canta Mis palabras son bonitas, toca Cristiana no canta Que mi Dios me los bendiga, hay en esta nueva etapa Ahí se nota que él te adora, son palabras del artista Ahí se nota que él te adora, son palabras del artista Viva la presentadora y que viva el futbolista ¡Sí, señor! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ay, adiós, 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 ya se ve el cóndor enido! ¡Ay, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡ 멋a por mi, pero ahora sí es algo que no, pues no se dejan deir! ¡Sí, señor, adiós, 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 adiós. CC por Antarctica Films Argentina